La verdad que, bueno, hoy nos han hecho entrega formalmente de un nuevo acoplado que la verdad que el que teníamos ya creo que es modelo 80 y pico, 90 y ya prácticamente no teníamos más la habilitación del mismo así que por eso fue una de las prioridades del año en cuanto a equipamiento adquirir un nuevo acoplado y bueno, en este caso se optó por la versión de cuatro ejes para poder cargar 6 toneladas más que en el anterior lo cual te redunda en beneficio porque en el transcurso del día con un viaje menos traes la misma cantidad de material así que bueno, contento por esto, una de las cosas más que se trabajó en el año y bueno, se pudo concretar realmente, ¿no? Exacto, bueno, una inversión importante, ¿no? que ha hecho el Ejecutivo para esta adquisición Sí, es una inversión de 4 millones y pico de pesos que bueno, la verdad que, como te digo, como te decía recién todo lo que venga nuevo siempre es bienvenido porque la verdad que tener elementos nuevos garantiza mucho más el trabajo y el rendimiento, ¿no? Exacto, el beneficio, como mencionaba recién, ¿no? En un solo viaje se puede traer mayor cantidad de materia prima que en otro momento Al disponer de un eje más acoplado se reparte más la carga y lo cual esto faculta que puedas cargar 6 toneladas más que en el anterior de 3 ejes Exacto, bueno, ¿cómo venimos con eso? ¿Con el tema del material? ¿Ha aumentado mucho? ¿Están necesitando? Sí, nosotros justamente, bueno, una de las cosas que deberíamos hacer es ya tener otro equipo más porque siempre estamos cortos y tenemos que estar todos los meses contratando a un tercero para que nos pueda transportar el material porque no damos abasto con la cantidad de material que necesitamos Eso está directamente relacionado con las obras Está relacionado con los insumos diarios del municipio y sobre todo cuando tenés obra permanente que tenés que atender y abastecer, digamos Bueno, hablando de obras, ¿ha comenzado este anhelo también de la zona de Exindustria? Bueno, sí, es un trabajo que se venía llevando a cabo juntamente con la provincia Hemos llegado a un acuerdo donde provincia pone el 70%, municipio el 30% Así que, bueno, una obra esperada por los vecinos, por la ciudad y por nosotros mismos porque nosotros, obviamente, que no queremos que la gente se inunde y es lo que apuntamos Si bien esta obra no es que soluciona de raíz la situación pero bueno, por algún lado hay que ir avanzando De hecho, sí, nosotros hemos avanzado ya el año pasado o este año, principio de este año, con el alcantarillado en la calle Arturo Ilia pegado al cementerio, que eso ha traído una mejora importante Y bueno, lentamente iremos mejorando todo esto Ojalá podamos en esta gestión o en los sucesivos ir dándole soluciones finales a todo este tema Exacto, ¿la obra es hormigón en todas esas cuadras? Sí, sí, se plantea hormigón porque el adoquín no se puede llevar adelante por el abovedado porque si nosotros le daríamos el abovedado, inundaríamos más las viviendas Entonces, tiene que ser una parte constructiva lo más plana posible de modo que la calle propia sirva como canal de desagüe Exacto, y en este comienzo veíamos las máquinas trabajando allí en calle Castelli remoción de suelo de toda la superficie Sí, ha comenzado ahí, recién yo vengo de ahí estuvimos con los ingenieros, acabamos de regresar de ahí charlando ahí con la empresa adjudicada que va a empezar por el movimiento de suelo posteriormente el retiro de los cordones así que, bueno, no, es una obra que entendemos va a quedar muy bien y, bueno, nada, hay un proyecto de ordenanza que tiene que tratar el Consejo para diferenciar el cobro que nosotros estamos proponiendo de hecho hemos tenido una reunión el viernes pasado con vecinos así que veremos cómo avanza todo ¿Tendrá un costo para el vecino, no? Bueno, es lo que nosotros proponemos nosotros lo que proponemos desde la Ejecutiva Municipal que no se haga frente el frentista de parte de ellos del 100% del costo de la obra sino que se le facture el precio metro cuadrado del adoquín Adolfo, bueno, muchas gracias como siempre por tu tiempo y bueno, en esta primera etapa son tres cuadras, ¿no? Sí, dos por Gutiérrez, una por Castelli ir cerrando el cuadrante y, bueno, esta obra está comprendida dentro de un total de obras de cinco etapas, de tres cuadras cada una de ellas ¿15 cuadras totales? Sí, sí, todo en el mismo sector Perfecto, ¿plazo de tiempo de obra? De plazo de ejecución de obra, si no mal no recuerdo, tiene 180 días así que, bueno, ya comenzó la obra y imaginate que la empresa adjudicada lo quiere terminar lo antes posible, ¿no? Así que, bueno, esperemos que todo avance estas obras dependen mucho de la cuestión del clima así que, esperemos que esto también colabore ¡Gracias! 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 ¡Gracias!